El Intendente Daniel Chocarello, bueno, en un momento realmente de distensión, pero también con la presencia de la Municipalidad en esta semana, Gourmet, y bueno, arrancando con el chef Emanuel Toranzo en La Centuria. ¿Cómo es que la Municipalidad hace esta propuesta? Bueno, la verdad que esto llega a través de una iniciativa que nos trae, bueno, a través de la Dirección de Cultura, Emanuel, y con la Secretaría de Gobierno, en charlas que tuvieron con Emanuel, y también con la gente de AXUR, que es la que patrocina todo esto, a lo cual yo les quiero agradecer esta iniciativa, que, bueno, que es una movida distinta para la ciudad, que va a culminar el día sábado. Si bien esto involucra a distintos locales que hacen comida en la ciudad y en los cuales van a estar representados y van a trabajar en distintas noches, aquí desde hoy hasta el sábado, que es el día en el cual tenemos el cierre en una carpa. Bueno, por cuestiones de actividad, yo voy a estar presente esta noche, el jueves en Cultura, en la degustación, y el sábado, obvio, en la fiesta principal. No quería estar ausente hoy, que era la primera noche, porque realmente, bueno, el público ha acompañado y, bueno, la gente va a partir de mañana a empezar a tomar conocimiento, porque los medios, ustedes, los otros medios radiales, televisivos, se van a hacer eco de esto, y, bueno, más que las redes sociales que estaban trabajando, vamos a tener una buena información y lo mejor, ¿no? Que todas las personas que estuvieron hoy, que eran bastantes, que estaban los tres salones casi llenos, son transmisores de lo que vieron, porque comer en vivo, y, como te explican, plato por plato, porque desde la entrada, el plato principal, que es un cerdo espectacular, conocer los grados a los cuales se cocina, y, bueno, el postre, como realmente, y, bueno, y en un marco en donde te servían un vino acorde a cada plato de comida, como es la característica de la centuria, y, bueno, realmente hemos pasado una noche muy linda, bueno, uno tiene que cortar antes, antes las 12, porque mañana hay actividades, lunes, pero realmente es muy lindo, muy lindo para vivirlo durante toda la semana, ¿no? Para que la gente pueda aprovechar esto, y, bueno, cada uno en función de sus tiempos, poder estar una noche en algún lugar, y, bueno, esperarlos a todo el sábado en el Centro Cívico, porque ahí vamos a tener el festejo central. Bueno, muy bien, muchas gracias, Intendente, vemos que se va muy conforme, porque, bueno, ya lo ha dicho, ¿no?, con lo que se comió hoy, estuvo excelente la presentación en vivo, y los platos, excelentes todos. La verdad que sí, ya, esto lo venimos hablando de hace un mes, que venimos trabajando este tema, así que hemos tenido charlas con Emanuel, con la gente de DAXUR, como lo decía recién, y, bueno, ya sabíamos que iba a ser un éxito, pero, bueno, ahora resta que la sociedad lo conozca, participe y tengamos la misma respuesta que tuvimos esta noche. Ojalá la tengamos en toda la semana y cerremos el sábado con un festejo para toda la gente, a un precio realmente muy, muy bajo, porque recién comentaban en la mesa, uno sabe lo que cobran en cualquier fiesta, y, bueno, y tener un evento de alrededor de 400 pesos con todas las cosas que te dan, estamos hablando del sábado, porque obvio que estas fiestas son de menor costo, ¿no? Bueno, realmente es para disfrutarlo, ¿no? Porque realmente es muy, muy bueno, porque son eventos que la gente no debe desaprovechar, porque son cuestiones que no las podemos vivir todos los días. Tener a alguien de estas características, que lo vemos en televisión, que nos esté preparando en vivo la comida, nos explique lo que estamos acá, realmente es muy bueno. ¿No hay que perdérselo entonces el sábado? El jueves, el jueves, invito porque es gratuita una degustación que se hace en la Casa de la Cultura, para que la gente, bueno, que a lo mejor no tenga distintas posibilidades de asistir al evento el sábado, pueda el jueves por lo menos conocer los distintos platos en vivo que va a ir preparando para que la gente pueda degustar, y bueno, y el sábado sí, una gran fiesta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.